El director mexicano Alejandro González Iñárritu será presidente del jurado de la edición 72 del Festival de Cine de Cannes, que se llevará a cabo del 14 al 25 de mayo próximo. Esta es la primera vez que el jurado del Festival francés, uno de los más importantes dentro de la industria cinematográfica, estará presidido por un cineasta mexicano. La ocasión más reciente que el mexicano participó en Cannes fue en 2017 con la instalación de BR, Carne y Arena, virtualmente presente, físicamente invisible, sobre el tema de los migrantes. Alejandro González Iñárritu sucederá a Cate Blanchett, presidenta de la edición 71 de la edición del Festival de Cine de Cannes, cuyo jurado otorgó la palma de oro a Family Affair del director japonés Koreeda Hirokazu. Notimex.